En Veracruz cumplimos con orgullo. En estos cinco años hemos trabajado para llevar bienestar a todo el territorio veracruzano. Garantizamos el acceso a servicios médicos de calidad para todas las familias. Entregamos viviendas y llevamos servicios básicos hasta el último rincón del Estado. Y creamos oportunidades fomentando el emprendimiento y la productividad. En la Cuarta Transformación cumplimos con orgullo. Cuitláhuac García Jiménez, Quinto Informe de Gobierno.